Un artista alemán oriundo de Munich que desde hace 45 años decidió dedicarse a la pintura, ese es Hans Döller. Con una gran trayectoria este artista ha conquistado a muchos coleccionistas privados, museos y galerías en todo el mundo. Desde muy temprana edad supo que la pintura era lo suyo cuando su tía le regaló unas pinturas. Debido a que sus padres no apoyaban su deseo de ser pintor, él decidió emprender un viaje hacia París. Estando ahí con 17 años trabajaba realizando retratos, hasta que un día regresó a su casa donde le recibieron con mucho agrado e ingresó a estudiar la teoría del arte y la aplicación. Su primera obra fue un paisaje, sin embargo realizó un diseño especial para su tía y aún lo conserva. El primer cuadro es un paisaje, es un paisaje, pero yo tengo algo, no sé dónde está. Mi tía me regala este, mi primer trabajo artístico. Esa es una cosa pequeño, es así, yo corté una muchacha con un ganso y dibujé este de corte de madera y regalé a mi tía por navidad. Y mi tía tiene este por muchos, muchos años y cuando mi tía murió regresa por mi mamá, mi mamá a dar a mí. Muchas cosas le inspiran como la naturaleza, la relación humana, los problemas de la sociedad y cosas de otros mundos, lo que hace que sus obras sean únicas. Incluso gracias a su habilidad con los retratos, plasmó la imagen de su hijo de 8 años. Y no queda duda de que esta es su pasión, así nos lo dejó ver al comentarnos el cuadro que está por terminar, una pintura nunca antes vista. Bueno, es básicamente muy simple. Primero, yo nunca he visto un artista pintar un chancho. Todos pintan animales graciosos como tigres, como jirafas, como leones, como aguilares. Pero, ¿quién pinta un chancho? Pobrecitos. Son creaciones de Dios también, son bellos e inteligentes. En este cuadro se llama el poder del deseo. El chancho quiere por las manzanas, pero no puede. Entonces, pero él está como un tigre, él puede saltar por arriba y agarre las manzanas. Y la muchacha quiere la orgilia. Ese es el poder del ser humano, siempre buscando cosas afuera de la posibilidad de uno. Otro detalle en sus creaciones es que todas son de gran tamaño. Para mí no funcionan tanto cuadros muy pequeños porque yo trabajo con mucha pasión. Y cuando usted pinta cuadros grandes, usted tiene este movimiento con cuadros grandes, pinceles pequeños, esta cosa. A mí me gustan las cosas así, trabajando con todo el cuerpo. Algo llega en el cuadro, la pasión, la pasión. Sus obras son muy cotizadas en el extranjero. Por ese motivo decidimos consultarle cómo ha sido este proceso. Y nos confesó que ha tenido mucha suerte. Incluso famosos de Hollywood tienen sus creaciones tras su paso trabajando en Disneyland. Hans tiene muy claro el motivo por el cual tiene tantos seguidores dentro y fuera del país. El éxito es… porque las cosas que yo hago son únicas. No son… usted ve mis cuadros, usted sabe, soy yo. Porque es… usted puede decir loco. Son cosas locas. Y es pura fantasía. En este momento tiene varias exposiciones colocadas en San José. Una de ellas en el Hospital Cima y en otras galerías de la ciudad. En febrero estará realizando una exposición en el Colegio Humboldt en Romoser con el embajador de Alemania. Y en marzo colocará sus obras en el Country Club. Sin duda alguna una agenda llena de actividades. Pero no podíamos dejar de preguntar cómo llegó a Pérez Celedón. Yo viví por seis meses en La Osa, en Puerto Jiménez. Y está precioso porque estudian la naturaleza, los animales y me encanta. Pero es muy, muy lejos y muy caliente y no me cae bien. Pero sale la Osa, encontré Pérez. Y pienso, ese es un lugar precioso. Como toda Costa Rica es un país tan, tan bello. No hay muchos como este en el mundo. Sus obras las puede encontrar en la web www.hansdoller.com, a través de su Facebook Hansdoller o le puede llamar al teléfono 8526-8419. Un hombre apasionado, amante de nuestro país y del cantón generaleño, que maneja el pincel de una manera única para crear arte surrealista. Un hombre apasionado, amante de nuestro país y del cantón generaleño.